Bienvenidos a Donacción, su magazín semanal de contenidos sociosanitarios de la televisión canaria. Hoy veremos Neurocentro en La Laguna, Tenerife, un centro para fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología. Llega el primer zapping con información sobre la diabetes y las emociones. Hablamos de la prevención ocular con el doctor Javier Rodríguez. En nuestro centro de salud semanal contamos con Pilar González, con la que hablaremos de los champús anti, la eterna duda a la hora de ducharnos. Hacia el final del programa y con el nefrólogo Fernando Enrique Zpalop conoceremos los nuevos centros de diálisis privados en Gran Canaria. Como son parte de la familia volvemos a tocar el tema de los animales de compañía con Sandra Barrera del Grupo Animalia. Acabamos Donacción con el vídeo titulado Javier, un sordo ciego que rompe barreras. ... ... ... ... ... Como una simiente que da a la gente, vives en mí. Yo trabajé como terapeuta ocupacional en varios centros, también en el hospital universitario de aquí de Canarias y continúo siendo terapeuta ocupacional en el hospital universitario de Canarias a pesar de estar aquí llevando, dirigiendo el centro. Y bueno pues tengo 10 años más o menos de experiencia en este campo, casi siempre en el ámbito de la neurorehabilitación y claro pues me surgió la idea de levantar y de llevar adelante un proyecto para crear un centro que atendiera al tipo de pacientes que yo solía ver. Así es como surge la idea de crear Neurocentro porque queríamos ofrecer una atención completa, integral desde varias disciplinas y bueno yo traía esta idea ya desde hace unos 6-7 años y al final pues bueno el año pasado lo conseguimos, iniciamos el proyecto. En lo que diferencia Neurocentro creo que en primer lugar es el carácter integral, contamos con todos los profesionales adecuados para atender este tipo de personas que tienen algún tipo de trastorno neurológico, ictus, que han sufrido un ictus, las secuelas de un ictus, un traumatismo cranoencefálico, tumores encefálicos, en el caso de niños pues pacientes con parálisis cerebral infantil o bueno trastornos además del neurodesarrollo ¿no? Entonces lo que nos diferencia es que tenemos todos los profesionales para ofrecer una atención completa, desde fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología que hay en pocos sitios, suele haberlo en gabinetes solos ¿no? aparte. Y logopedia neurológica ¿vale? Y logopedia neurológica ¿vale? Como la terapia vibra, utilizar realidad virtual, o sea todo lo nuevo que va saliendo en neurorehabilitación intentamos formarnos para poder ofrecer ese tipo de atención ¿no? a las personas que atendemos aquí en Neurocentro. Bueno, desde los bancos de sangre, no solo el Instituto Canario de hemodonación y hemoterapia, sino en todos los bancos de sangre en general estamos acostumbrados a pedir, a pedir, a pedir y llegó un momento en que dijimos, bueno pues también hay que agradecer, es importante agradecer a todas esas personas que de manera solidaria y dentro de este acto de responsabilidad social que es la donación de sangre, pues se acercan cada día, a las unidades móviles, al hospital de servicio canario de salud y a todos los puntos de extracción que tiene el Instituto Canario de hemodonación. Para nosotros es un orgullo agradecer cada año en un municipio diferente, este año 2020 lo haremos aquí en el municipio de La Orotava, en la provincia de Las Palmas lo haremos en el municipio de Ingenio y así sucesivamente cada año nos iremos trasladando a los municipios para agradecer ese acto de responsabilidad social que es la donación de sangre. Desde el 2015, desde el 2015 estuvimos en La Laguna, a ver si no me equivoco con el orden, La Laguna, Guía de Isora, Los Realejos, Santa Cruz de la Palma, Granadía de Abona y ahora aquí en La Orotava. Y en Gran Canaria pues hemos estado en la ciudad de Las Palmas, hemos estado también en La Aldea, en Agüime, en Galdar y este año como decían Ingenio. Seguimos, ahora estamos en plena campaña universitaria en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Las Palmas y hay días que conseguimos llegar a esa cifra dorada de las 300 bolsas, pero bueno, hay muchos días en los que no, pero unos con otros vamos autoabasteciendo a los hospitales que es lo importante. La Diabetes La Diabetes es la enfermedad del siglo XXI, aproximadamente 6 millones de habitantes en España la padecen, sin embargo, a pesar de los cambios en las políticas sanitarias y los esfuerzos del personal de salud, aproximadamente la mitad de ellos no saben que la tienen. Tú te has preguntado acaso si tú puedes hacer parte de este grupo, los cambios en los hábitos de vida, el cambio de la actividad física, la disminución del ejercicio, el cambio de la dieta mediterránea o sea una dieta de comidas muchísimo más rápidas, los altos niveles de estrés que presenta nuestra población probablemente son los responsables de que la enfermedad vaya incrementándose. De hecho, la obesidad, que es una de las principales enfermedades asociadas a la diabetes, también va en incremento a lo largo de todo el mundo. España no se queda por fuera de esto. Aproximadamente uno de cada tres españoles a día de hoy sufre de obesidad. Entonces, ¿tú consideras que deberías ser diagnosticado? ¿Que deberías acudir al médico? La dificultad principal para el diagnóstico en los pacientes es que la mayoría asociamos algunos síntomas clásicos de la misma para poder consultar, entre ellos el incremento de la asistencia al baño, el aumento de la ingesta de agua o la pérdida de peso. Pero estos son síntomas que habitualmente cursan muy tarde en la enfermedad. La mayoría de los pacientes están asintomáticos. Por eso debemos consultar a nuestro médico cuando tengamos asociado obesidad, en nuestra familia se presente diabetes también o hayamos hecho unos cambios muy importantes en nuestros estilos de vida, como reducción de la actividad física, cambios en la nutrición. Entonces, es momento de que mires a tu lado, que mires a tu familia y que te mires a ti mismo para poder ofrecer un diagnóstico temprano. Si podemos hacer un diagnóstico temprano, probablemente las consecuencias de la enfermedad las vamos a prevenir de una manera muy adecuada. Como en la mayor parte de las enfermedades, en la diabetes, las emociones juegan un papel fundamental. Pero es quizás el momento del diagnóstico cuando intervenir en esos factores psicológicos cobra especial relevancia, porque finalmente la actitud del paciente frente a la enfermedad va a determinar mucho el curso de la misma. Cuando una persona escucha de su médico la palabra diabetes, puede sentirse impactado, porque aunque lleve tiempo sufriendo la enfermedad, la invisibilidad de los síntomas iniciales puede hacer que lo reciba como algo totalmente inesperado, negando incluso el diagnóstico. Las principales emociones que pueden darse son miedo, enfado, ira, culpa, incluso vergüenza, todo esto acompañado de una sensación de pérdida de control. A la hora de instaurar el tratamiento también se puede sentir confusión, pues los cambios que implica la enfermedad pueden abrumarlos. Lo que hay que conseguir es el empoderamiento del paciente, que entienda que su comportamiento va a influir en el desarrollo de la enfermedad y además quitar todas esas ideas fatalistas, porque se puede vivir con una diabetes. Hay que entrenarlo en autocuidado y en habilidades de conocimiento de su propio organismo, aprender a gestionar el estrés, el control glucémico. Las principales recomendaciones que damos son que elabore un plan de autocuidado, que recurra a sus redes de apoyo, familias y amigos y les cuenten cómo ellos pueden ayudarla, pero sobre todo que cuenten con los profesionales y que si necesitan ayuda, que la pidan. A nivel oftalmológico, a nivel nacional, ahora mismo hay una importante campaña de publicidad. de publicidad sobre las competencias de cada uno de los gremios profesionales que se dedican a la salud visual. Entonces, estamos dejando de forma clara y patente que la detección, el diagnóstico y el tratamiento de cualquier enfermedad a la vista es competencia exclusiva del médico especialista, del médico oftalmólogo. Solo un oftalmólogo puede diagnosticar una enfermedad en la vista, sea en la retina, sea un glaucoma o sea lo que sea. Cualquier enfermedad en la vista, el oftalmólogo es el único competente de forma legal, el único capacitado y cualificado para detectarla, diagnosticarla y tratarla. Y es una cosa que estamos haciendo a nivel nacional, impulsando medidas de promoción y de información a la sociedad, porque realmente hay una gran confusión con esto. Entonces, lo que no podemos permitir es que se aproveche ciertos sectores de esto, a nivel de internet o lo que sea, para vender supuestas acciones de las que no son ellos competentes ni capacitados legales. Bueno, ya lo he hablado en otras ocasiones, ¿no? Yo no creo en los champús, y no solo yo, sino a nivel científico se ha demostrado, antigrasa, anticaspa, anticaída, antita, antitodo. No, no. Es un champú seborregulador, en eso sí creemos. Es un champú que regula la caída, no quita la caída, la regula. Creemos en el champú anticaspa, no. Regulador de la caspa. Ahora, ahora es el momento del cambio de champú o de higiene. Termina el verano. Lavado frecuente, sol, calor, exudación. Bueno, entra el otoño y entra la caída del cabello. ¿Por qué? Porque está relacionado con la caída estacionaria. Cuando entramos en el otoño, empezamos a lavarnos el cabello con menos frecuencia. A lavarnos con menos frecuencia, porque ya no sudamos tanto, porque ya no vamos a la playa. Pero sí tenemos que empezar a cuidar y a nutrir nuestro cabello, porque es la época que empieza a caer. No solo por el tema de que hemos pasado un verano de calor, de sudor, sino también porque es la caída cíclica. Cambiemos el champú. En esta entrada de otoño empezamos a cambiar el champú, empezamos a cambiar el hábito de lavar, empezamos a cambiar la nutrición. Igual que cambia la alimentación, en verano comemos ensaladitas, comemos zumitos, ahora comemos cositas más calientes, ¿no? Pues a nuestro cabello también necesita ese cambio nutricional a nivel del cabello. Concretamente, en nuestra situación actual, que tenemos un centro periférico-periférico en el sur, en las instalaciones de San Roque Meloneras, hemos conseguido que pacientes de la aldea, cuya horografía conocemos todos, hay dificultades tanto para entrar como para salir, nos den prácticamente la vuelta a la isla para poder dilizarse tres veces por semana. Están casi más tiempo en la ambulancia que los propiamente en la diálisis. Gracias a la colaboración con el Servicio General de Salud, hemos conseguido que estos pacientes tengan un corto viaje desde Mogán, la aldea y compañía, hasta las instalaciones de San Roque. Eso ha mejorado mucho su creación de vida. Los pacientes nos han agradecido mucho. Respecto a la humanización, es un tema que está últimamente muy de moda, puesto que esto no deja de ser una situación en la que tres veces por semana convivimos con nuestros pacientes y prácticamente se llega a una situación de cotidianeidad. Es una cosa como que ya es habitual y realmente si no tienes un poquito de interés porque esto no se convierta en un hábito, en una rutina, muchas veces ese vínculo de cercanía se puede perder precisamente por el roce diario y ya como que es algo convencional. Quizás volver a retomar el tema de humanizar, de enseñar, de aprender, sufrir y convivir con el paciente para poder entender y ponerte en su piel y saber qué es lo que pasa por su cabeza y ayudarle, yo creo que eso es fundamental y es algo que aquí hacemos razonablemente bien. Hoy nos presentamos para colectivos, hospitales e industria nuestro sistema de gestión de llaves de Beistel Electronics. El sistema Flex nos va a permitir conocer en todo momento dónde están nuestras llaves, quién ha sido la última persona que se la ha llevado. A través de un código o de una tarjeta RFID vamos a poder acceder a nuestras llaves. ¿De acuerdo? Marcaríamos el código, seleccionaríamos la función retirada y seleccionaríamos una llave. Automáticamente el gabinete abrirá, nos encenderá la llave a la que tenemos acceso, la que hemos solicitado y nos va a permitir retirar la llave de una forma cómoda. Una vez pasado el tiempo, el gabinete automáticamente cerrará la puerta. Para la devolución no es necesario ni volver a presentar el código ni volver a presentar la tarjeta RFID. Únicamente presentando el KeyTag delante del lector RFID, nos abrirá el gabinete y nos indicará dónde tenemos que hacer la devolución. Sistema robusto, eficaz, fabricación alemana. Si usted está interesado, Siemprea.com Nuestro estatuto de autonomía es el primer estatuto de autonomía dentro de las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, que realizan precisamente esta manifestación que parece baladín pero que es absolutamente determinante. Y en el artículo 35 señala que el gobierno de Canarias debe salvaguardar los derechos de los animales. Esto que parece, como digo, algo frívolo, quiere decir que hoy en la actualidad todo lo que es en Canarias maltrato se podría constituir, es decir, vamos a decir, la desidia respecto al amparo animal que podría darse desde la administración canaria podría ser incluso un maltrato institucional, abocándolo siempre desde esa situación. Es decir, no está usted cumpliendo con el artículo 35 de nuestro estatuto de autonomía. Esto es un cambio absoluto y además ha sido pionero en España. De manera que debemos corregir un poco la palabra mascotas. Como digo, no es algo fundamental. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta la palabra porque cosifica, porque hace que tu gato o tu perro o tu animalito de casa de alguna forma sea pues esa cosa que hemos comprado y que tenemos allí para nuestro divertimento. Y un animal de compañía lo que se tiende es a que sea miembro de la unidad familiar. Por eso estamos intentando que las ciudades sean pet friendly, de alta tolerancia canina y felina. Es decir, ciudades europeas donde abramos las puertas de los edificios públicos, de las fiestas populares de fuegos artificiales sin ruido, oficinas pet friendly donde la gente pueda llevar a su animal para no dejarlo en casa y que pueda acudir al trabajo con su gato, por ejemplo, que no molesta y así, de alguna forma, se produce mejor porque no tienes que salir corriendo a casa a darle de comer al gato. Todo eso que está más que estudiado, porque en Estados Unidos de los años 60 ya las oficinas son pet friendly, los edificios públicos, ya, por ejemplo, San Francisco, son ciudades que tienen una tolerancia enorme y en España pues tenemos una ciudad como Gijón, también una ciudad pet friendly, bueno, y ciudades europeas, ¿no? Obviamente, como Roma. Entonces, queremos que Tenerife sea una ciudad pet friendly, queremos que Santa Cruz en particular sea una ciudad abierta a los animales por tierra, mar y aire. Realmente que el archipiélago, desde que nosotros entendemos que todas las islas están unidas por un ferry, unidas por mar, que todas las islas tienen el cielo donde abarca una compañía, por ejemplo, como Winter y que de alguna manera en el ámbito terrestre hay taxis, todos tenemos que tener ese transporte adaptado para los animales. No obligatoriamente, por ejemplo, los taxis, donde se ha conseguido que, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife haya más de 200 taxis habilitados ya para los animales, ¿no? sin distinción de razas ni de pesos, que eso es un proyecto precioso que se realizó el año pasado y que declaró éxito. Pero realmente entendemos o queremos que Canarias sí sea pet friendly, donde los animales de compañía que están toda la semana encerraditos en casa porque estamos trabajando, por lo menos que los fines de semana podamos sacarlos a la calle y podamos irnos a cortar el pelo, a comprar una camiseta o a ir a una terracita y podamos llevar a nuestro animal. Es decir, que la ciudad tenga ese compromiso, ¿no? Porque es una cuestión fundamental. Nosotros hemos domesticado los animales hace 40.000 años y seguimos aquí desamparándolos, ¿no? No podemos seguir desamparando a estos seres vivos tan vulnerables que dependen de nosotros, tanto de verdad judicialmente como técnicamente, administrativamente y desde el punto de vista humano, ¿no? Quitarnos ese antropoformismo ya absoluto y quitarnos esa idea de que somos superiores a los animales. No ve ni oye, pero eso no ha sido un impedimento para que Javier alcance sus sueños. Porque en esta vida es muy importante soñar y perseguir todos esos sueños que tenemos y que a veces, aunque creemos imposibles, solo son difíciles. A sus 28 años, este abogado, una de las 6.000 personas sordociegas que hay en España, ha demostrado que no hay imposibles. Ha conseguido ser el primer Erasmus sordociego, ha obtenido un doble grado con la máxima calificación y ha aprendido inglés sin oírlo. Me acuerdo de una chica que me dijo una vez, Javier, es increíble. Hay mucha gente que se ahoga en un vaso. Y tú, tú que eres sordociego, eres capaz de nadar en el océano. Esta forma de vivir es la que traslada a su proyecto Abrazar las Estrellas, con el que ha obtenido el Premio Nacional de Juventud 2019 del ámbito deportivo. En él ha coronado varias cimas, entre ellas el Elbrus, el monte más alto de Europa, con más de 5.600 metros. Todo lo que sentí fue alegría y me acuerdo que abrí mucho los brazos porque era lo que yo quería, abrazar las estrellas. Y al llegar allí podía hacerlo. Y con ese abrazo no solo abracé yo las estrellas, sino que también abrazó las estrellas conmigo la sordociguera, a la que dimos mucha visibilidad. Vive solo en un piso de Madrid y trabaja como asesor jurídico en Ilunian. Para hacer la compra, memoriza la ubicación de los productos en el supermercado. Luego me acerco a la caja y cuando voy a pagar, le digo a la persona que está en caja, disculpe, soy una persona sordocía. Puede decirme el precio dibujándolo en la palma de mi mano con el dedo índice, por ejemplo, 20,05. Así. Y la persona de la caja me lo dice así y ya está. No hay mayor complicación. Javier tiene esta discapacidad desde los 15 años. No lleva bastón ya que percibe algo de luz y por eso tira mucho de memoria. Desde entonces ha recorrido un largo camino de superación. Afronta todo lo que sueña con ilusión y a veces lo consigue pese a la adversidad. EF Noticias, el blogo feroz.com, una manera distinta de informar.